Hola mis amores, ¿cómo estáis? Yo estoy aquí de nuevo porque os vengo a hablar de un tema que a raíz de haberlo comentado por Instagram me habéis preguntado un montón y creo que es un buen tema en el que hacer un story time y contaros un poco mi experiencia con la píldora anticonceptiva. Quiero deciros antes de nada, antes de empezar, que yo voy a contar mi experiencia, que para nada lo toméis como un referente de que lo que diga yo en este vídeo va a misa porque para nada, yo solamente os quiero contar mi experiencia, lo que a mí me ha pasado con la píldora anticonceptiva, con mis menstruaciones y con todo que es lo que os vengo a contar y que os sirva como una experiencia y si vosotros tenéis alguna duda de algo, consultad a vuestro ginecólogo o a planificación familiar o a cualquier profesional, pero de verdad este vídeo solo es un story time informativo. Para hablar de mi menstruación de la píldora anticonceptiva nos tenemos que remontar a mis 12 añitos. Una niña llamada Laura, de repente un día estaba en el baño y dijo ¡Oh! ¡Oh! ¡He manchado las braguitas! ¡Qué guay! ¡Ya tengo la menstruación! ¡Qué maravilla! ¡Qué poderío! ¡Todo maravilloso! En fin, no sé si os pasaba, pero cuando eras pequeñas teníais muchas ganas de tener la regla porque era como ¡Dios mío! ¡Es de mayores! ¡No sé qué! ¡Qué guay! ¡Qué guay! Y luego a mí por lo menos fue como ¡Pumba! ¡Toma ya! ¡Muerte y destrucción! A mí me dolía muchísimo, muchísimo nivel que yo vomitaba, me quedaba sin poder moverme, llorando y gritando del dolor. O sea, un dolor muy 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 fuerte. Cada vez que me bajaba era directamente, o sea, a veces me pillaban el colegio por lo que sea y tenían que venir a por mí. O sea, los profesores estaban informados. Llamaban a mi madre corriendo para llevarme al hospital porque, lo primero, eso, las pastillas no me hacían efecto. Más que nada porque no me llegaban a pasar, porque las vomitaba. O sea, era, cada cosa que entraba a mi cuerpo lo vomitaba. Me entraba, o sea, echaba por arriba y por abajo, me ponía fatal, un dolor de tripa horrible que yo, de verdad, ¿cómo se lo tengo que haber hecho pasar a mis padres los pobres? Porque me visualizo a mí ahora, como estaba en esa época de lo que me olía y no me quería imaginar cómo estaban mis padres de verme así cada dichoso mes. Entonces, viendo que nos tocaba ir todos los meses cada vez que me bajaba, porque el peor día era el día que me bajaba fuerte. Entonces, como ya os digo, vomitaba todo, las pastillas no me hacían efecto. Me tenía que ir al hospital, que yo me iba siempre, porque yo vivía en Novelda y en Novelda hay un centro de salud. Pero me decían que me fuese mejor al hospital de Elda, que era el más cercano que tenía, porque allí tenía ginecólogos de urgencia y me podían ver. Y ya era como que tenía mi visita programada todos los meses, cada 28 días, porque eso sí, regular la he tenido yo, como siempre. O sea, 28 días clavaos, pero es unos dolores, ya os digo, increíbles y sangraba muchísimo. Las mujeres que les duele la menstruación pueden llegar a lo mejor a entenderlo, pero a lo mejor si lo vio un hombre o alguna chica a la que no le duela, pues a lo mejor no lo entiende. Pero de verdad, eran dolores muy fuertes. Que yo iba siempre al hospital, ya os digo, todos los meses me pinchaban, ponían mi banderilla. En fin, estuve más o menos un año así, estuve a punto de perderme, por ejemplo, la semana blanca de mi colegio, que me iba a ir a esquiar. Y justo me tocaba la regla para, o sea, bajarme la regla allí y dije, no voy, no voy, porque es que, ¿qué voy a hacer allí? No estoy con mis padres, o sea, me voy a poner, o sea, era como que la regla controlaba mi vida. No podía hacer planes si sabía que me iba a bajar la regla ese día, porque sabía que me iba a poner súper mal. Al final ya, ya os digo, es que ni iba al colegio ese día, directamente ya los profesores lo sabían, yo me iba al hospital y punto. Entonces, llegó un momento que, milagro, porque es que todos pasaban de mí, en plan, me ponían como solución en el momento en el que me dolía, que a ver, que sí, que con el pinchazo, pues me quedaba mejor. Pero todo ese momento, que a lo mejor podían ser dos, tres horas o más, pues era horrible, todos los santos meses. Y un día cambiaron el ginecólogo, le tocó otra guardia o otro, o lo que sea, al ginecólogo que me atendió, y me dijo, hija mía, ¿cuánto tiempo llevas así? Y digo, pues desde que me bajó la menstruación, hace un año y medio aproximadamente. Y me dice, es que tú lo que tienes son cólicos menstruales. O sea, y literalmente me dijo, porque es que no se me olvidará nunca, me dice, los dolores que estaba teniendo, porque me puso como unas, como la intensidad del dolor o algo así, y me dice, son el doble de fuerte que las contracciones de un parto. Y yo, ¿qué? Y literalmente me dijo, ¿pa' ti parir va a ser como hacer pis? Y yo, sí, seguro, ojalá. Pero vaya, que los dolores que estaba teniendo eran realmente muy, muy fuertes, y según él, el doble de fuertes que los de un parto. Y fue a raíz de este maravilloso señor, que eso lo agradece toda mi vida, que me hicieran unas pruebas, me mandó unas pruebas, y ya pues me las estuvieron haciendo. Total, que fui a una consulta ginecológica, me estuvieron viendo, y me recetaron la píldora anticonceptiva para regular estos dolores. Me la empecé a tomar a los 13 años, y a mí me solucionó todo. O sea, obviamente, seguía teniendo dolores, pero no eran ni muchísimo menos comparables a los que tenía antes. Lo que me dijo el doctor, dice ahora mismo, son, tú los dolores que tienes son los dolores estándar que tienen las mujeres, que les duele la regla. Que a ver, son dolores fuertes, pero son soportables. Sobre todo eso, el primer día de regla. Pero no esos que te incapacitaban completamente. Entonces, pues eso, me empecé a tomar la píldora anticonceptiva, y estuve con ella como estuve tan a gusto. Claro, es que para mí, esos dolores, en comparación a los otros, pues digo, tío, me tomo un ibuprofeno, y ya está. Y nada, pues eso, genial. Lo que pasa es que, a ver, yo nunca he dicho que sobre mí la píldora anticonceptiva tuviese muchos efectos secundarios, porque también es cierto que yo me, en la época en la que yo me estaba desarrollando como mujer, la píldora anticonceptiva estaba haciendo efecto en mí. Entonces, no sabía relacionar si esos cambios hormonales que yo tenía eran por la píldora o eran por otra cosa. Y yo siempre los achacaba a otras cosas, porque para mí la píldora anticonceptiva, como comprenderéis, ha sido como mi salvación a todos esos dolores. Entonces, era como que yo me aferraba a ella. Yo la amaba, o sea, a mí no se me había olvidado nunca. Me acuerdo que se me ha entrambilido una vez en muchísimos años, porque para mí era lo más sagrado. Y me acuerdo una vez que me dijeron que me tenían que hacer las pruebas de los ovarios poliquísticos, pero que para hacerme esa prueba tenía que estar 6 meses sin tomarme la píldora. Y dije, ni de coño, o sea, no vuelvo a dejarme yo la píldora en mi fucking vida. Y siempre me han dicho que la única forma de que me remitan los dolores completamente es a partir de cuando tenga un hijo. Y yo, vale, pero con 14 años no voy a ponerme a tener un hijo. ¿Cómo comprenderás? Cuando pasó esto, mi madre me dijo, venga Laura, que te va a venir bien a hacer un descanso también de la píldora, son solo 6 meses, que a lo mejor te ha cambiado incluso, o sea, vamos a probar a ver qué tal. Y yo, venga, vale, total, que me la dejé y aguanté un mes. O sea, volvieron los dolores tal cual la primera vez. Entonces dije, no aguanto, 6 meses no, lo siento, y yo me la vuelvo a tomar. Me he dejado la píldora anticonceptiva hace dos meses. Y me diréis, ¿por qué? Si te va tan bien. Pues porque llevo 10 años tomándome la píldora anticonceptiva y a lo largo de esos 10 años he ido cambiando a veces de píldora, de marca, de pastilla. Y la última vez fue hace unos 6 meses aproximadamente que, bueno, yo desde que me vine a vivir a Madrid la empecé a comprar yo sin receta de la seguridad social porque pensaba que no me iba a ahorrar tanto dinero y me daba, porque soy lo más vago del universo, me daba pereza ir a la seguridad social a estar pidiendo recetas cada 2x3 de la píldora. Entonces dije, pues bueno, me la pago yo y ya está. ¿Qué pasa? Que fui un día al médico y me dijo, oye, hace 3 años que no te sacas la píldora. Y yo, ya, no, sí, sí que me la saco pero me la saco sin receta. Y me dice, tú sabes que ahora con la tarjeta tuya normal de la tarjeta SIM me iba a decir, la de seguridad social, vas a la farmacia y con esa tarjeta simplemente ya la puedes sacar. Y yo, me cambió de píldora a una que entraba en la seguridad social. Y no sé si es que tenía más hormonas o qué pero yo empecé a notar ciertos cambios en mi cuerpo. Lo primero, esto es algo que me daba vergüenza admitir o decir o cualquier cosa. Me noté muchísimo una falta de apetito sexual increíble. No me refiero con mi pareja porque con mi pareja la verdad que no es que haya tenido problema en ningún momento. Era más que nada, joder, a ver, no vamos a hablar con tabús. O sea, hay veces que cuando estás viendo una película y hay una escena erótica pues tú sientes excitación porque es lógico algo normal como cualquier persona. Pues a mí, cero patatero. O sea, yo decía, tú, esto no es normal. O sea, nada, cero, nada. No, no, no. Esto con mi pareja, con las relaciones con mi pareja no me llegó a afectar en ningún momento pero sí que es verdad que notaba yo que no tenía como eso igual que antes. En la líbido, vamos, una falta de líbido. Y no sé, yo al principio no sabía por qué era. Yo no sabía si era por los estrés de los exámenes, de la universidad, de todo lo que llevaba encima. La verdad que no estaba muy segura y la verdad que nunca se la chaqué la píldora porque sí que es verdad que he notado como todos los efectos secundarios que tiene la píldora, casi todos, los he notado en mí pero en vez de achacarlos a la píldora que para mí era mi salvación, los he achacado a mi vida a que pues me pasaran porque sí, y ya está. Todo cambió en cuanto hice una, o sea, fui a una charla de salud sexual en mi universidad que ofrecen charlas pues de varias cosas y yo me apunté a ir a esa. Y estuvo, y la verdad que me abrió muchísimo los ojos. No sé cómo porque mi madre me lo había dicho un montón de veces de Laura, es que la píldora tiene muchos efectos secundarios. Pero yo, no sé, es como que le hacía oídos necios a esos porque como me había ido tan bien era como no lo quería escuchar. No sé por qué en esa charla se me abrieron los ojos porque empezó, hablaron mucho de eso, de los efectos negativos de la pastilla anticonceptiva. Cuando hablaron, dijeron que uno de los efectos de los más comunes era la falta de apetito sexual, la pérdida del líbido, dije tú, tú, espérate. Y me puse a ver todo el resto de, de efectos secundarios que tenía la píldora y al final es que los tenía todos. Los había tenido todos a lo largo de mi adolescencia pero yo los achacaba a cambios hormonales de mi vida y ya está. No, pero es que era por eso. Decidí dejar de tomármela y no sé, y si es dos días al mes que tengo que estar mal, pues oye, llevarlo lo mejor que pueda. También os digo, he pasado ya dos reglas sin tomarme la píldora. La primera fue, no, o sea, no lo noté tanto porque al fin y al cabo tú te tomas tres semanas de pastillas y en la, o sea, la última del mes es de placebo, entonces no te la tomas. ¿Qué pasa? Que yo me la dejé de tomar entonces yo creo que mi cuerpo aún no sabía que me había dejado de tomar la píldora, estaba como en el placebo. Pero la última sí que fue cuando me, cuando me vino. Y encima me pilló en la universidad, en mi último examen, me pilló en la biblioteca que estaba con mis amigas y les dije, chicas, creo que me está bajando la regla, creo que me está bajando la regla. Y me dice, ¿qué tiene otras que han manchado? Y yo, no, no, que me estoy muriendo del dolor. Me fui al baño, efectivamente, me había bajado la regla y el dolor, o sea, no sé, bueno, mis amigas, solo mis amigas de ese día lo saben porque tenía una cara no podía, mira, horrible. Encima estaba, no estaba en mi casa porque al fin y al cabo yo si yo estoy en mi casa me pongo la mantita eléctrica, no sé. Incluso esto que os puede parecer una tontería, os lo he enseñado por Instagram varias veces, es el Pranamat Eco que bueno, os dejo en la cajita de descripción el link para que le echéis un vistazo a lo que es, pero esto te lo pones en las lumbares y alivia también el dolor de regla, o sea, yo mi combinación maravillosa es esto con la mantita eléctrica y increíble. Pero bueno, la cuestión, esto es acupresión, esto es una esterilla de acupresión y lo que hace es, pues no lo sé, pero es un milagro mágico de la vida. Me pilló allí y me pilló muy mal y llevaba pastillas, me tomé una pastilla muy fuerte y aún así no me hizo absolutamente nada, seguía fatal y al final lo que me alivió un poco fue comer, que estuve, esto fue, me vino como a las diez y media y hasta las dos no comimos, pues esas horas las pasé que yo mira me estaba dando algo. Fue horroroso, pero no fue tan horroroso como cuando era más pequeña, o sea, que sí que se me ha rebajado un poquito el dolor aunque era muy malo, era muy doloroso, pero no era tantísimo como cuando era más pequeña. Y nada, esa es la razón por la que me he dejado la píldora anticonceptiva y os he contado las razones por las que me la empecé a tomar. No sé si tengo varios poliquísticos porque durante toda mi vida me han dicho que sí al principio, luego que no, luego que sí, luego que no, así que no lo sé. Ya os digo, me la he dejado la pastilla anticonceptiva y mi libido ha vuelto a su normalidad, os lo tengo que decir. También os digo, llevo un mes que me la he dejado, no he notado tampoco muchas otras cosas, pero ese en concreto sí. Y nada, poco más. Que nada, que simplemente ya os digo esto, quería contaros mi historia, mi story time de por qué me he tomado la píldora, por qué he decidido dejarla y cómo me ha afectado. Y ya está, espero que no os hayáis sentido identificados ninguno con esta historia porque de verdad no le deseo a nadie que pase esos dolores de regla y que me dejéis abajo vuestras experiencias, que me encantaba también leeros y ver qué es lo que os pasa a vosotros y cotillear un poquito. Así que nada, mis amores, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos muy prontito en el próximo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.